Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes en Buenos Días en Incarabue, ahora en el segmento de salud mental. Tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada psicóloga Margarita Palacios, con la cual vamos a platicar acerca de la estructuración del tiempo. Es algo en el cual yo creo que la mayoría requerimos y deseamos de tips que nos permita el poder organizarnos y el poder tener obviamente una mejor guía para cada una de nuestras actividades. El priorizar y el saber cómo podemos estructurar bien ese tiempo. Yo le decía a Margarita que sea de 48 horas, lo mejor, pero no, no se puede. Mi estimada Margarita, buenos días, bienvenida. Buenos días, siempre es un gusto estar aquí, ¿verdad? Y con este tema, porque el tiempo todo el mundo cree que le hace falta. Así es. Todo el mundo se está quejando, no te he visto porque no tengo tiempo, no hago ejercicio porque no tengo tiempo, hasta dicen no visito a mis padres porque no tengo tiempo. Y se pasa rápido. Disculpa que te interrumpa. Estamos de que, lo decíamos al inicio del programa, hace dos semanas decíamos miércoles de ceniza, este miércoles. Y ya vemos que es este miércoles, pero no depende de eso, depende de nosotros. Lo que pasa es que vivimos una vida demasiado ajetreada, creo, y una cotidianidad que se vuelve muy repetitiva. Y entonces, obviamente, sentimos que pasa de manera rápida. ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque como has dicho, aspecto muy importante, no tengo tiempo de ejercicio, no tengo tiempo de visitar a mis padres, no tengo tiempo de descansar. Así nos sentimos, pero el tiempo sigue siendo el mismo. Exactamente, pero es importante mencionar que el tiempo es una de las claves del éxito. La mayor parte del tiempo nosotros nos vivimos quejando, que no hace falta. Y qué es lo que nos han dicho desde pequeños, hay más tiempo que vida. Pero también nos han dicho, hay tiempo para llorar, hay tiempo para enfermarse, hay tiempo para morir. El que lo estructura mal somos nosotros. ¿A qué le damos prioridad? A lo que nosotros consideramos importante. Y a veces la prioridad se la damos, el 70% de nuestro tiempo al trabajo. Todos esos excesos, ¿quién creemos que los paga? La familia. ¿Qué nos han enseñado? Que el que produce, está exento de todo lo demás. Lo que no nos dicen realmente es que el impacto psicológico que tiene, la desestructuración de nuestro tiempo. Inmediatamente, al percibir internamente que no tengo tiempo, mi nivel de estrés aumenta considerablemente. Hasta puedo llegar a un trastorno ansioso y depresión. Y me aprovecho, y de manera personal lo digo. A mí me mandaron a descansar, a mí me mandaron a tomarme seis meses. Me acuerdo, hace un año, porque el nivel de estrés y de trabajo constante. Pero uno puede decir, ala, pero es que es diferente, pues, porque en mi caso son diferentes trabajos. Entonces, obviamente, uno busca un tiempo. Pero a mí me mandaron a descansar y uno le dice, ¿cómo voy a descansar si vos has dicho algo muy importante? Desde que nacemos nos enmarcan que el que produce es el que genera y es el que no le puedes decir nada. Pero no te das cuenta cómo eso afecta tu relación personal, tu vida, tu familia, tus metas, tus proyectos. Porque te enmarcan en que el trabajo es vida y no es así. La otra cosa es que acuérdate que tenemos que ser coherentes. Las personas, entre más coherentes son, que estructuran lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen, son personas más saludables. Es como que te ponen una inyección al sistema inmunológico de cualquier enfermedad, porque todos tus roles los cubrí en tu espacio de tiempo. Entonces, tenés que establecer toditas tus necesidades. Tu necesidad física, tu necesidad emocional, en la emocional va lo de la pareja, tu necesidad de estudiar, tu necesidad laboral, tu necesidad social. Hay gente que no va al médico teniendo un síntoma grave porque no tiene tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pagamos esa mala distribución del tiempo? Con salud, después te enfermás y tenés que invertir todo el tiempo que le invertías desproporcionadamente al trabajo a tu recuperación. ¿Cómo cambiamos ese chip cuando venimos de tanto tiempo de estar en esa monotonía laboral y mental? Que ponemos en primer lugar el trabajo ante todo. Una de las cosas es tener metas y objetivos. Yo me establezco claro qué es lo que quiero conseguir, cuánto tiempo puedo poder conseguirlo y cuáles son las metas que me van a llevar ahí y ponerle espacio de tiempo. Aquí es importante porque a veces pensamos, tengo una meta. No es cierto, a veces solo es un sueño. Algún día voy a ir al mar. ¿Qué es lo que me hace la diferencia entre tener una meta y tener un sueño? El tiempo en que yo asigné que voy a lograr ese meta y ese objetivo. Hay gente que se mete a estudiar una carrera, puede pasar 10 años porque no estableció adecuadamente el tiempo que iba a asignar para el cumplimiento de ese objetivo. Me encanta lo que estás mencionando porque muchas veces lo vemos a largo plazo y lo enmarcamos en que me voy a tomar, pues este fin de semana, mi esposo, si iniciamos un curso, unos talleres que nos van a ir. Vamos a estar tres años involucrados los dos y lo vemos como a 2026 vamos a estar saliendo. Pero cuando vemos ya va a ser 2026 y si no lo logramos vamos a decir, pero llegamos a 2026 y no culminamos esto. Es lo que te decía, al inicio decimos del año, miércoles de ceniza va a ser el 22 de febrero. Ya estamos a dos días de miércoles de ceniza, ya pasaron dos meses casi. Entonces el tiempo va volando y puede ser que ese tiempo o lo aprovechamos o lo perdemos. ¿Cuándo se siente que el tiempo lo tenemos bien aprovechado y cuándo se siente que lo hemos perdido? La verdad de las cosas es cuando nosotros establecemos prioridades. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? La mayoría de los pacientes, ¿por qué llegan? Porque procrastinan. De repente tiene X cantidad de horas laborales y en cuatro horas no hizo nada. Así es. Entonces, no prioricé. ¿Por qué? Porque me distraje o porque soy muy perfeccionista y nunca encuentro el objetivo final de lo que realmente quiero. Entonces, tengo que aprender a priorizar. Y uno de los consejos que siempre le doy a mis pacientes es un día a la vez. Si vos te centras hasta en el 2026, lo ves como un objetivo inalcanzable. Hasta te sentí fatigado sin haber invertido los próximos tres años. Porque recordá que todo lo que nosotros establecemos en tiempo, lo pagamos mental y emocionalmente. Así como en bienestar, si lo asignamos correctamente. Y otra de las cosas es aprender a poner límites. Porque hay gente que de repente pasa todo el día revisando correo. Vas a asignar dos horas para revisar correo. O pasan en esto. Exactamente. O sea, pasan en el teléfono. Apagar todos los aparatos electrónicos, todos los dispositivos, porque le hace consumir un exceso de tiempo. Decían mis abuelos, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Es más, usted métase en su configuración del teléfono y se va a dar cuenta cuánto tiempo usted pasa involucrado en las diferentes aplicaciones de él. Y ahí te va a dar cuenta de que las 24 horas por lo menos usted le da un tiempo demasiado alto en el cual no debería ocuparlo. Y esto le hace perder. Se siente, vos has dicho algo muy importante. Esto es cuando hay alguien que pasa con el tiempo comprometido. Ok, trabajo de 8 a tal hora, luego tengo que ir a prepararme porque tengo que alistar el desayuno de mañana o la merienda de mis hijos de mañana, ver las tareas de ellos. Ya tenés como una estructuración. Pero podés tener esa estructura o esa organización, pero sentís que el tiempo no te da. Porque no tenés, vos has dicho algo muy importante, no priorizás, no tenés la meta y no buscas cómo disfrutar de lo que haces. Ahora, pero también aquellas personas que dicen, tengo mucho tiempo para no desemplear, mucho ocio. La otra cosa que también, ahí más que ocio, es aburrimiento. Y el aburrimiento es la base para un montón también de patologías. Paso dormido, paso viendo televisión, paso en el teléfono. Me siento sin una meta, sin un propósito de vida, porque no estoy invirtiendo mi tiempo en algo que me va a generar bienestar a largo plazo. Ahí yo no lo estoy invirtiendo, lo estoy gastando. La mayoría de las personas que llega porque considera que ha fracasado en la vida o que se está pasando por una depresión, todas, sin excepción, es porque no tienen un propósito de vida. Que puede ser en dedicarse tiempo para ellos mismos, para encontrarse, ir a terapia, hacer meditación, dedicarse a la reflexión, analizar lo que he hecho hasta ahora en mi vida y hacer un plan de vida en donde yo pueda modificar cómo me siento ahora. Pero también puede ser un impacto al servicio de los demás. Y encontrar en ese tiempo invertido, en la mejora de la calidad de vida de los otros, mi propio plan de vida. Mira qué bonito. Sí, eso es muy interesante porque en otras palabras estás diciendo que la persona tiene que valorar también la acción que ejerce con una actitud y una actitud en la cual te permite el poder crecer como ser humano. Bueno, creyendo que está desperdiciando su tiempo porque no es para ellos, sino que está haciendo un servicio. Si no se da cuenta que, y hay una palabra tan bella y tan preciosa, una frase que dice, el que nace para servir sirve para vivir. Entonces, en otras palabras, ahí es donde crece, es donde va a ir a recibir. Ahora, pero esto le pasa a muchas personas. Y me voy a dar en el hoyo ahorita. No trabajo. O sea, me siento ahorita y comienzan a sacar, soy ama de casa. O sea, si mis hijos se van a clase, tengo toda esa hora libre y no sé qué hacer. Ya me, como a las 11, ya comienzo el almuerzo, llegan de clase, comen y a la tera. Como están adolescentes, ya hacen la tarea tranquila porque ya les enseñé. Y estoy libre. O sea, paso todo el tiempo y ya siento que eso es lunes, martes, miércoles, jueves. Demasiado monótono. Llega el fin de semana y hacemos lo mismo. Pero, ¿cómo también se le vive a esas personas cuando sienten que ya tienen una monotonía de vida y hogar? Por eso te digo, hay que establecer otra de las características, es tener una agenda y un calendario. Es bueno, entonces, calendarizar y hacer agenda. En la agenda yo voy a establecer qué es lo importante durante el día y cómo voy a distribuir, según todos mis roles, mi tiempo durante esa semana. Y no solo planifico mi semana. Cuando vea, ya tengo estructurado todo mi mes. Porque vos dijiste la palabra ocio y esparcimiento. El ocio y esparcimiento es totalmente necesario como lo es el tiempo que le dedico al trabajo. Porque si yo le dedico muchas horas a mi trabajo, caigo en el burn-out, en el agotamiento, en el cansancio físico. Que invierto más cantidad de horas y obtengo un rendimiento mucho más bajo de lo esperado. En cambio, si yo lo equiparo con entretenimiento y ocio, en menos cantidad de tiempo, yo tengo un rendimiento con una mayor calidad de ejecución. Hay factores externos que influyen en cómo puedes hacer estos cambios en tu vida. Te lo pregunto por algo. Mucha gente puede decir, ah, pero ¿y lo económico? Ah, pero es que no tengo condiciones para poder distraerme. Y comienzan a creer que la distracción se basa en lo económico, en tener un vehículo para movilizarte a cierto punto. Y no lo ven con el enfoque de buscar tiempo para ellos. Pero también esto tiene que ver con los permisos internos. Hay algo más subyacente que lo que vemos a simple vista. Los mandatos familiares. A veces hemos interiorizado palabras negativas desde que somos pequeños que nos limitan la capacidad de actuar cuando somos adultos. Porque en realidad querer es poder. Para todo lo que realmente tiene interés, siempre hay tiempo. Por ejemplo, una de las cosas. Si yo me doy permiso que de ahora en adelante voy a tener hábitos saludables, no necesito tener gran cantidad de tiempo para invertir parte de mi tiempo en la obtención de estos hábitos. No puedo pagar el gimnasio, pero puedo salir a caminar. Y empiezo a compartir con alguna amistad durante mi ejercicio y ahí mato dos pájaros de un tiro. ¿Cómo así? Me entreno, estoy invirtiendo en mi salud física, pero también estoy invirtiendo tiempo en mi área social. Porque hay un intercambio de caricias, de afectividad, de palabras positivas cuando voy haciendo ejercicio con alguien que estimo. Mira qué bonito. Es cómo invierto mi tiempo. Entonces, eventualmente son los permisos que yo me doy. Puedo ir al mejor restaurante del mundo porque necesito ir a distraerme, pero también la puedo pasar bien en una comidería. Lo importante son las personas que me rodean y la disposición que yo tengo para permitirme ese ocio y esparcimiento. Ok. Margarita, ¿cómo te pueden contactar a nuestros amigos televidentes si requieren, obviamente, esta guía, esta asesoría, estas terapias que les permitan el reflexionario de hacer cuenta de la importancia de cuidarse? Claro que sí. Aparezco en las redes como psicóloga Margarita Palacio. Y pueden hacer cita al 8377-9485 que va a ser un enorme gusto servirles. Y para nosotros siempre es un enorme gusto tenerte por acá. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Y el traer también estos excelentes consejos y tips a todos nuestros amigos televidentes para que lo empiecen a aplicar, por favor. ¡Lo apliquemos! Y esto nos permite poder tener una mejor calidad de vida y disfrutar de nuestra vida. Nos vamos a una pausa y venimos con más.